Música Grupo Nájera Multimedios Guerrero Presenta Enfoque Informativo Radio Música Desde el puerto más bello del mundo Acapulco Para todo Guerrero Música Enfoque Informativo Enfoque Informativo El noticiero de radio más escuchado Y de mayor credibilidad En todo el estado Con el conductor que sí dice la verdad Héctor Nájera Héctor Nájera Música Música Tras negociaciones con Hacienda Se logró beneficiar a Guerrero Con un mayor presupuesto para el próximo 2018 Aseguró hoy el gobernador Héctor Astudillo Evodio Velásquez Ha solapado la inseguridad en el puerto La delincuencia no se reducirá Mientras los 600 policías reprobados continúen trabajando Señala Roberto Jacinto Presidente de la Canaco en Acapulco Urge Urge solución al conflicto de 8 registros civiles en el puerto Señaló María Inés Huerta titular de esta dependencia a nivel estatal Padres de familia de la primaria Nicolás Bravo Demandan ante la CODEUN A la esposa del director de finanzas de Capama Guillermo Galeana La corrupción e impunidad como ocurre en la Capama Van a continuar Mientras las dependencias auditoras No estén ciudadanizadas Aseguró Juan Carlos Rueda Expresidente del Colegio de Contadores Públicos de Guerrero Hoy en el estudio Platicaremos con el Secretario de Turismo Estatal Con Ernesto Rodríguez Escalona Y como todos los viernes Le tendremos los espectáculos Y desde luego Lo que usted, usted, usted y yo estamos esperando Desenfoques de la semana Todo esto y más en Enfoque Informativo Enfoque Informativo Hola, ¿qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Gracias a Dios El tener oportunidad de abrir micrófonos en este día Una tarde Mire, yo no sé usted Pero yo ya me di cuenta que estoy en la antesala De un fin de semana más Que por cierto promete mucho Y que además Pues este fin de semana Mire, ahí le va Le va a ir bien a Acapulco Eso le puedo asegurar Le va a ir bien a Guerrero Porque cuando le va bien a Acapulco Turísticamente hablando Pues le va bien también a Guerrero Pero además El día de mañana Mañana 11 de noviembre Este periódico Enfoque Informativo Guerrero Diario Cumple cuatro años Parece mentira Pero hace cuatro años Cuando estábamos precisamente Impulsando Lo que era el cambio para nosotros De cómo hacer crecer Estos medios de comunicación En Grupo Nájera Multimedios de Guerrero Para nosotros era mucho Muy importante El decidirnos A dar ese paso Y ese paso se dio Exactamente Mañana cumplimos cuatro años Un 11 de noviembre Un 11 de noviembre Que por cierto Los días 11 Se lo quiero decir a usted Son mágicos En todo sentido Para un servidor Muchas pero muchas cosas Se han dado En los días 11 de noviembre Y en los días 11 de cualquier mes Así es que agradecido con Dios Con la vida Pero sobre todo con usted Si con usted Que día con día Sabe perfectamente Que la verdad en sus manos Le llega Cuando usted adquiere Enfoque Informativo Guerrero Diario Gracias de todo corazón Porque desde ayer Hoy Hemos recibido Muchísimas Muchísimas Felicitaciones Desde luego A los teléfonos De enfoque A un servidor A los demás teléfonos Pues obviamente También hemos recibido Muchos llamados De felicitaciones Pero aclaro El aniversario Es del periódico Porque me están Muchas veces felicitando Por el noticiero No Es del periódico Entonces Les agradezco muchísimo Pero por lo pronto Vámonos directo Señoras y señores A la entrevista De hoy La entrevista De hoy Bueno Señoras y señores Es importante La plática La charla En este estudio ¿Por qué? Porque vivimos En el puerto Más hermoso De este planeta Tierra En donde Tenemos 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 que luchar Todos Porque nos vaya bien Guerrero Lo creamos O no Vive del turismo Es muy importante Lo que se haga En cualquier punto Turísticamente Hablando por el estado Y con mucha más razón En Acapulco En Ixtapa Que pues está precioso Y me encanta ir Y bueno Taxco Que vive La verdad Uno de los lugares Creo que es el único Pueblo mágico Que tenemos aquí En Guerrero Pero que Nos ha dado Muchas satisfacciones Porque ahí La verdad Además vemos Turismo internacional Y eso me da mucho gusto Hemos invitado En esta tarde A Ernesto Rodríguez Escalona Como usted sabe Secretario de Fomento Turístico En el estado Ernesto Qué gusto saludarte ¿Cómo estás? Héctor Yo nací el 11 de enero Fíjate Me es mágico ¿En serio? Sí, en serio Fíjate Entonces también para ti Para mí los 11 también son Muy importantes Y el 11 de enero Mi querido Héctor No, pues genial Ahí está entonces Y además es mi amigo Muchas gracias Primero Héctor Si me permites Con lo que tú iniciaste Yo quisiera sumarme Al grupo de gentes Que te ha felicitado A ti A todo el equipo Claro Cuando lo hacen para ti Es para todo el equipo De trabajo De enfoque Estos cuatro años No ha sido fácil Pero quiero felicitarte En verdad por este esfuerzo A ti A tu familia Y a todo el equipo Que tienes en enfoque Por este gran logro De lograr cuatro años De este periódico Que es muy leído Que la gente lo lee Y eso es muy Lo que vale más Es que la gente Lo está leyendo La gente lo está comprando Y es muy importante Y además una cosa El resto Que se me pasó Decirle a la ciudadanía Y que bueno Que toques el tema Este periódico El año que entra Primero Dios Ahí de mediados de enero Si todo va bien Como lo estamos planeando Usted va a notar Muchísimas cosas En enfoque Diario Entre esas Es que nos obligan Así Se la pongo yo Nos obligan A también En prensa escrita Ser líderes En Guerrero Se lo adelanto Porque estos cuatro años Que hoy estamos viviendo Intensamente El día de mañana 11 de noviembre Nos llevan A una responsabilidad Un compromiso Que es importantísimo Para nosotros Porque así como Somos líderes En medio electrónico Así Vamos a ser líderes Si Dios quiere El año 2018 Es un compromiso De todo este gran equipo Que acompaña Insisto A Héctor Nagel Y como tú bien dices Cuando me felicitan a mí Es literalmente felicitar A todo este gran equipo Porque tengo un equipazo Ernesto Y la gente lo sabe Que es la marcada diferencia Cuando entran a trabajar Con nosotros Que no son Un trabajador más Son familias Es mi familia Todo este gran equipo Que conduce Y uno se debe Al equipo Uno se debe Al equipo Y bueno Agradecerte mucho Esta oportunidad Héctor Como siempre Siempre que me permitas Platicar contigo En esta charla De amigos Y poder comunicar A la gente Lo que está pasando Y bueno Estoy preparando Mi comparecencia Voy a comparecer Ante el congreso El próximo martes A las 4 de la tarde Y daré cuenta De lo que ha pasado En este último año Pero también Lo que ha pasado En turismo En estos dos años Del gobernador Héctor Astudillo Y yo lo decía Hace un momento Platicando con amigos Y con colaboradores Tres ejes Persiguen Y buscan Todos los destinos Turísticos del mundo Tres Que vaya más turismo Claro Que se queden más Más días La estadía es importante Y que gasten más Eso es lo que queremos Y el balance En Guerrero Nadie lo puede escatimar Lo que ha hecho Héctor Astudillo En turismo En estos dos años Yo decía también Basta hacer memoria Para ver como estaba Guerrero turísticamente Hace un poco más De dos años Todos los problemas Que teníamos Decía yo Un pesimismo Un desánimo En el sector turístico Pero hoy vemos Que el balance Es positivo Hoy vemos que Han llegado más turistas Que tenemos más cruceros Tenemos más vuelos Tenemos más congresos La ocupación hotelera Promedio Se elevó En más de 10 puntos Eso se dice fácil Pero cuando recibió El gobernador Héctor Astudillo Recibió con 45% De ocupación promedio Estamos ahorita Cerrando con 55.7% O sea Más de 10 puntos Se elevó La ocupación hotelera La derrama Igual La afluencia Llegaron 11 millones 900 mil turistas En 2015 Vamos a cerrar Ahorita A diciembre Con alrededor Con alrededor de 13 millones De turistas Logró el gobernador Héctor Astudillo 18 nuevos vuelos A Guerrero También se dice fácil Héctor Pero 18 nuevos vuelos Hoy tenemos vuelos De Querétaro De Guadalajara De San Luis De Durango De Calgary De Chicago De Los Ángeles Que por cierto Inicia en diciembre 19 de diciembre Vamos a iniciar Con Los Ángeles A Acapulco Y el 19 de noviembre En unos días más Vamos a ir a Ixtapas Y Coatanejo Con mucha alegría A recibir el vuelo Que logramos De Chicago A Coatanejo También un nuevo vuelo Así es que 18 nuevos vuelos Se han logrado Había 8 cruceros Hoy Van 59 Y acabamos de estar Con el gobernador En Mérida Y veíamos Los cruceros Que llegan a Progreso Y ya no Cozumel Que llegan más de 1300 Congresos Pero a Progreso Más de 80 cruceros A Mazatlán Más de 90 cruceros Pero nosotros Recibimos con 8 Cuando llega Héctor Astudillo Recibió con 8 cruceros Vamos a cerrar El año En diciembre Con 59 cruceros Es un avance Muy importante La tendencia Es hacia arriba Y ha sido fundamental El respaldo Que le ha dado el gobernador A este tema El tema turístico Estuvo en Miami Sentado con la acción De cruceros Estuvo en Mérida Sentado en una reunión Histórica Con los presidentes De las navieras Presidente de Royal Presidente de Princess Presidente de De Disney Presidente de Carnival En la mesa Hizo una presentación Muy profesional El gobernador Fue muy bien vista Presentó todo lo que está haciendo Y ahí vamos Pero los indicadores Héctor Los indicadores Que al final de cuentas Lo que vale son los resultados Claro Es decir, como moviste indicadores Llegó más turismo Moviste la ocupación promedio Moviste los cruceros Y eso es lo que vale Y el balance Es positivo No quiero que se escuche Como triunfalismo No quiero caer en eso Lo he dicho muchas veces No quiero que se tome Que decir Oye, ya el secretario dijo Que ya tenemos 59 cruceros Y que ya son suficientes No Falta mucho por hacer Pero sin duda Sin duda Lo que se ha logrado En dos años Ha sido muy importante En turismo Y lo que ha logrado El gobernador Héctor Asturía A mí me tocó estar Por invitación personal Del gobernador A un informe Y si me consta algo Que me llamó la atención Lo tengo que reconocer Que al momento De que hablara De las estadísticas Turísticamente hablando Que tocar el tema En el informe de turismo Este No solo te volteara a ver Si no Se expresara De lo que tú acabas de decir Del crecimiento Que se ha tenido De cómo encontraron Y cómo este crecimiento Afortunadamente Porque Hemos tenido Muchísimas cosas Lo tengo que reconocer En contra Como tú bien dices La violencia La inseguridad El tema desde luego De muchas veces Que Y a mí hasta me da tristeza Lo tengo que reconocer El ver por ejemplo Que Pues llegan barcos O llegan más barcos Se están teniendo Más vuelos Se están teniendo Las alertas Que todos están manejando Que son en contra Incluso directamente Pero Me da de repente Tristeza ver Que por ejemplo Nuestro Acapulco Este Pues se encuentre No con la limpieza Que debiera Con fugas de agua Con baches Con Este Rejillas Abiertas Con basura O botes de basura Que no son los adecuados Para un puerto Eso de repente Como es como Con remar en contra ¿No? Fíjate que Es parte De la cadena Que es el turismo La cadena del turismo Es muy grande Y tiene varios eslabones La promoción Todo lo que Estamos platicando ahorita El lograr vuelos El lograr cruceros Pero también Un eslabón De la cadena De turismo Muy importante Es el producto Es la casa Y yo lo mencionaba El otro día Como un ejemplo Tan sencillo Tan sencillo Porque también Hemos complicado Mucho al turismo Hay que regresar A la esencia Del turismo Es como si tú Invitaras gente A tu casa Tú invitas a cenar Gente a tu casa ¿Cómo quieres Que vean tu casa? ¿Quieres que la vean Limpia? Claro Ordenada Este No que te sientas Tú seguro En tu casa O sea Que tus invitados Se sientan seguros Ese es el turismo Lo estamos invitando Estamos gastando Mucho recurso Mucho esfuerzo Para traer vuelos Cruceros Promociones Campañas Necesitamos Que cuando lleguen A los destinos De Guerrero Se sientan Recibidos Bien Y con todo el producto Totalmente arreglado Limpio En orden Este Con todo esto Que necesitamos hacer El producto Es importantísimo Como tú lo mencionas Y lo tenemos que Tenemos que reforzar Ese trabajo Porque es una labor De todos No solamente Lo decía también ayer En una reunión No todo lo puede hacer El gobernador Pues O sea No todo No todo recae En el gobierno Del estado También tiene que recaer En las autoridades municipales Autoridades federales En muchas En muchas dependencias También tiene que recaer El esfuerzo de todos Yo lo decía Con algunos presidentes Municipales También de la Costa Grande O sea También tienen que hacer Un esfuerzo O sea No todas las obras Las puede hacer El gobernador Del estado También tiene que haber Un esfuerzo De los municipios En hacer las obras Que impacten turísticamente Pero todos los municipios Héctor Han recibido La mano amiga Y el respaldo Del gobernador Yo tengo Todas las obras Que se han hecho En Acapulco Son muchísimas Como se ha Se ha dado confianza A los inversionistas O sea Tenemos un estado En donde Ven a un gobernador Serio Lo ven serio La imagen del gobernador Héctor Astudillo Es una imagen A nivel nacional De un gobernador Repito Serio Que está haciendo su trabajo Que hay muchos problemas En Guerrero Si Pero que está Todos los días Atendiéndolos Y luchando Para ir resolviendo El asunto La inseguridad Es un tema Que nos lastima Bueno lo reconocía Tú estuviste en el informe Públicamente el gobernador Reconocía Los grandes pendientes Un pendiente Sin duda Es la violencia Y la inseguridad A todos nos lastima Somos padres de familia Todos queremos lugares seguros Pero es una lucha Permanente Y constante Y repito Que no solamente Tiene que recaer En el gobierno Del estado Ahora bien Estamos ya en un cierre De año Un cierre de año Donde afortunadamente Pues tenemos Casi siempre Pues un Acapulco lleno Un Acapulco Que yo espero De todo corazón Rebase cualquier expectativa Y para eso Hay que trabajar Muy duro en esto Y luchar muy fuerte Ahí sí Coordinadamente ¿Cómo espera ese cierre El secretario de turismo A nivel estatal? A ver Te lo doy Te lo digo en tres partes Que quiero contestar Y lo trataré de hacer Muy rápido Primero El fin de semana Hace dos fines de semana Acapulco Guerrero estuvo Al 70% de ocupación Sin ser vacaciones El siguiente fin de semana Llegamos al 80% Promedio En el estado La zona dorada Llegó al 85% Ixtapa llegó al 85% El fin de semana pasado Que no era puente Que no fue puente De muertos Porque cayó Miércoles y jueves Llegamos a estar En la zona dorada También arriba Al 85% Ixtapa igual Y Taxco Llegó al 97.2% O sea Prácticamente lleno O sea Se hizo un extraordinario Fin de semana Sin ser puente Este fin de semana El puente del 20 O el día 20 Es puente oficial Los datos Que tenemos nosotros Ya Héctor De reservaciones De hoteles De líneas aéreas De líneas de autobuses Te puedo confirmar Que va a ser Un extraordinario Puente para Guerrero Vamos a tener Una ocupación promedio Por lo menos Del 75% Promedio Y vamos a tener Días pico Uno o dos días Yo creo que Sábado y domingo De arriba Del 95% De ocupación En este puente Del 20 ¿Qué esperamos Para el fin de año? Tú lo dices Ya es una tradición Venir a vacacionar A Guerrero A Ixtapa Taxco A Acapulco Van a llegar A Guerrero Por lo menos Un millón de turistas Ya hay muchas reservaciones Para venirse el fin de año Va a ser un muy Muy buen Cierre de año Y las vacaciones De diciembre Te rigo Van a ser extraordinarias No tenemos todavía Exactamente La derrama La ocupación Pero los datos Que tenemos Es que por lo menos Van a llegar Un millón de turistas A Guerrero Y es una excelente noticia Después vienen Otros eventos Pero quiero No quiero que se me pase Invitarte a lo del Tianguis turístico Tú eres una persona Fundamental para el Tianguis Gracias El siguiente Tianguis Es en Mazatlán Mazatlán sin olor Y es muy importante Te invitamos Gracias Lo hago formalmente La invitación Con tiempo Para que nos organicemos Porque tú transmites Desde los Tianguis Y ha sido también Una tradición Que lo hagas Desde hace muchos años Y eso también Para nosotros es muy importante Vamos a ir a Mazatlán Pero Vamos a recibir La estafeta Del siguiente Tianguis Que es en Acapulco En 2019 Entonces es muy importante También Que vayamos todos Hago una invitación A todo el sector turístico Hay que ir al Tianguis turístico Para que hagamos Una extraordinaria presencia El Tianguis turístico De Acapulco Es considerado El mejor De su historia Por muchas razones Rebasamos países Rebasamos participantes Rebasamos citas De negocios Todos los indicadores También de los Tianguis Se rebasaron en Acapulco Entonces ¿Qué queremos? Que le vaya bien a Mazatlán Queremos ir a hacer Una buena presencia Como guerrero Pero queremos traernos El Tianguis otra vez Para Acapulco Oye Ernesto Pero la noche del 31 Para amanecer A primero de año Otra vez luces Fíjate Te lo confirmo El gobernador ya Lo autorizó Lo ha venido anunciando Lo hemos venido diciendo Está confirmado La pirotecnia Para Acapulco Para las diferentes playas Para Ixtapa Para Cihuatanejo Para Taxco Para Chilpancingo Y en Acapulco Son las diferentes playas Pie de la Cuesta Calete Caletilla La Bonfil Que se hace Puerto Marqués Inclusive Una parte de Puerto Marqués Pero con este ingrediente Que el gobernador dispuso El año pasado Y que dio mucho resultado La verdad fue una idea Del gobernador Lo tengo que reconocer Él fue el que Se le ocurrió Y dijo Hay que hacer esto Ernesto Para la gente Y contratamos grupos musicales Que además El sindicato de músicos Lo hizo muy bien Y pusimos grupos musicales En Ixtapa En Cihuatanejo En Acapulco En Taxco Y fue verdaderamente Un exitazo Había lugares Que había 5 mil gentes Bailando Y en algunos lugares Más La gente Después de los Juegos Pirotécnicos Se quedó con los grupos Bailando Los hicimos de manera seria Los templetes Bien montados Con los grupos Muy buenos grupos Locales Pero muy buenos Lo hicimos a través del sindicato Y se les pagó Se les pagó A los grupos musicales Y la verdad que fue un éxito Se va a repetir este año Ya me dijo el gobernador Ya me instruyó el gobernador Y lo vamos a hacer Vamos a hacer Hay que cerrar el año fuerte Con mucho ánimo Con mucha alegría Y 2018 Va a ser un buen año Para Guerrero Yo tengo síntomas ya De que va a ser un buen año Y te lo voy a decir muy rápido Hemos confirmado Y firmado Tres De los cuatro congresos Más grandes de México Ya firmados Para 2018 Tenemos firmados petroleros Son 12 mil 12 mil Tenemos firmados pediatras 13 mil médicos Tenemos firmados Alcohólicos anónimos 10 mil médicos Y estamos peleando Por mineros Para 2019 Pero tres de los más grandes De México Ya los ganamos Para Acapulco Más 18 congresos Más que ya firmamos Pero estos son los tres Más grandes Que vale la pena resaltarlos Ya los firmamos Para 2018 El gobernador No se sentó con ellos Estuvimos sentados Y ganamos la sede No es fácil Héctor También se dice Oye No porque obviamente Hay más vecinos Que lo quieren Hay más vecinos Y la competencia En una mesa es O me das lo que Te estoy pidiendo Me voy a Mazatlán O me voy a León O me voy a Monterrey O me voy a Guadalajara Entonces Es una Esa tensión directa Cuando ellos ven A un gobernador Sentado con ellos Cambia la cosa Las navieras Vieron al gobernador Y cambiaron su posición Con nosotros Con Guerrero Y también los congresos Muy importante Que los presidentes De los congresos De las federaciones Vean al gobernador Interesado Y decirles Tienen el respaldo De Guerrero En todo lo que ustedes necesiten Hemos ganado los congresos De esa manera Entonces Esa es una buena noticia 2018 va a ser buen año Vamos a tener problemas Presupuestales Ya lo vimos El gobernador Bueno Anunciaba que nos ha ido bien Que nos fue bien En la negociación En recursos La verdad La verdad Que siempre El gobierno federal Ha sido solidario Con Guerrero El gobernador Seguramente Lo va a decir Pero Tenemos que tomar en cuenta Que tenemos que hacer Más con menos Hay que redoblar el esfuerzo Lo decía el gobernador También en el congreso En el informe Nos exigía A los funcionarios Lo dijo públicamente Les exijo A los funcionarios Redoblar el esfuerzo Y eso es lo que hay que hacer Todos Hay que meterle corazón Cariño a las cosas Honestidad A lo que haces Y tener pasión Por tu tierra De repente Ernesto Ayer que tocaba Los jueves turísticos Con los que estuvieron Aquí con nosotros Hablábamos De un tema Del consejo consultivo Y decían Bueno De repente Son consejos Que están Pero que no existen Ciudadanos Que hagan contrapeso A las decisiones O incluso Que aporten ideas En las decisiones Para Obviamente Que nos vaya bien En Guerrero Y muy en especial En Acapulco Escuchas a la gente Ernesto Si claro que si Nosotros escuchamos A la gente Claro que escuchamos A la gente Lo que Lo que la gente Siente Y entendemos Muchas veces La preocupación De la gente Bueno Acabamos de pasar Dos meses Muy difíciles Septiembre Octubre Yo lo dije También ayer En una entrevista Decía yo Afortunadamente Ya pasamos Los meses Más difíciles Septiembre Octubre Históricamente Son los meses Más bajos Nos llovió Tormentas Huracán Sismos Si le sumas A eso Lo que pasó Septiembre Octubre Y si le sumas A eso Que se afectaron Nuestro principal Ciudades Emisoras De turismo Para Guerrero Fueron dos meses Difíciles Difíciles Que afortunadamente Vemos que vamos saliendo Pero entendemos La preocupación De la gente La experiencia También Los años te dan Te enseñan Que tienes que escuchar El gobernador También te lo quiero decir Es un gobernador Que escucha Es un gobernador Sensible Y cerca De la gente Pero también Tenemos que decirlo Con claridad No todo se puede resolver No tenemos el presupuesto Para resolver todo Entonces tenemos que hacerlo Con imaginación Ir avanzando Pero lo primero Que se requiere Es hacerlo con honestidad Que los recursos Que tengas Los manejes De manera transparente Limpia Abierto Nosotros no tenemos Ni una sola observación Acabamos de pasar a auditorías No tenemos una sola observación Hemos manejado verdaderamente De manera transparente Y honesta Los recursos Pero Tenemos que hacer también Lo decía ayer Con un empresario Con un líder empresarial Platicaba Y le decía Al gobierno le conviene Héctor Que haya clase empresarial Fuerte Claro Lo decía hasta Ruiz Maci Te acordarás Cuando fue gobernador Decía necesitamos Que en Guerrero Haya una clase empresarial Fuerte Que le haga un contrapeso Al gobierno Que te puedas sentar Con ellos Y ver Y platicar Y avanzar juntos Porque al final La función del gobierno Es hacer que Que se desarrolle el estado Entonces Y los que se quedan Nosotros somos transitorios O sea El gobernador Héctor Astudillo Va a durar Seis años de gobierno Lleva dos Va a durar Cuatro años más Y ya no va a ser gobernador Pero los empresarios Los dueños de hoteles Los dueños de restaurantes Los dueños de empresas Se quedan aquí Entonces Tienen que organizarse Y ser En consejos consultivos En asociaciones En cámaras Hacer que sean fuertes Para que hagan un contrapeso Al gobierno Hacer contrapeso No es estar criticando De manera destructiva Eso destruye Hay que construir Estamos crítica Y razonamientos Y sentarnos Con los empresarios Para construir Juntos Y seguir avanzando En Guerrero Eso es lo que se trata Pues me quedo con algo Ernesto Y eso es muy importante Obviamente La propia ciudadanía En esta parte turística Pues también tenemos Mucho, mucho que hacer Y es el llamado Que siempre hacemos O sea De nada te va a servir Que traigas vuelos Que traigas barcos Que traigas turismo Que traigas lo que traigas Si no encuentras Tu casa Como tú bien lo dices Pues ad hoc Para lo que Pues merece la gente Que viene Y que confía En Acapulco En Taxco En Ixtapas Y Guatanejo En cualquier punto Turísticamente hablando Pero también es importante Lo que nosotros Los ciudadanos Hagamos por el turismo No robarle Cuidarlo Protegerlo Hacer que obviamente Su estadía En cualquier punto Turísticamente hablando Pues obviamente Sea importantísimo Para que Esa recomendación Que es la más importante Cuando a ti te tratan bien Cuando tú encuentras Las cosas como deben de ser Pues obviamente tú Si ni sabes nada Llegas y oye Vengo de Acapulco Y que crees Padrísimo Te invito a que regreses Esa es la mejor La más barata Y la más efectiva Y la más efectiva Porque al final Esa no miente Pero pues Tenemos de cara 2018 Que es un año electoral Para todo este país Y obviamente Para Guerrero Y esta parte Creo que todavía Te obliga a hacer Con mucha más responsabilidad Lo que pudiera pintar Políticamente hablando Para Guerrero En todo sentido Claro que sí Pues hay que seguir trabajando Héctor Yo te valoro mucho Esta entrevista Esta oportunidad De platicar con la gente Contigo siempre La verdad que me vengo Con muchísimo gusto Me gusta mucho Cómo conduces Y que la gente Que poder comunicarnos Con la gente Con el auditorio Que nos está escuchando En este momento Y que tengan la seguridad Héctor Tú y que tengan la seguridad La gente que nos está escuchando Que estamos haciendo Nuestro mejor esfuerzo Y que el gobernador Del estado Me consta Está haciendo su mejor esfuerzo Todos los días Es una lucha diaria Guerrero no es fácil Claro Gobernar guerrero no es fácil Tenemos muchos problemas Pero que tenemos un gobernador Que está atento Y que está atendiéndolo De manera Con una gran decisión Los temas difíciles Los temas De la violencia Y la seguridad Lo está teniendo Una gran Una gran decisión Junto con el gobierno federal También hay que reconocer Que es un esfuerzo Pero tengan la seguridad Que estamos haciendo Las cosas correctamente Él es Ernesto Rodríguez Escalona Hoy en esta tarde Fin de semana Con nosotros Gracias Ernesto Placer Haber platicado contigo Vamos a una pausa No se vaya Porque desde luego Que hay mucho más Para usted aquí En Enfoque Informativo En un momento En un productor De mayor credibilidad Y líder en Guerrero Héctor Náquera Enfoque Informativo Guerrero Diario Quiere darle las gracias A usted A usted Y a usted De adquirir día a día Su ejemplar Mira Es un periódico Caído en ascenso Se ve Se palpa En la calle Los comentarios De Héctor Náquera De todo el equipo Ah pues los felicito Porque es un buen periódico Su equipo de trabajo Eficiente Siempre están Al 100% Y dicen más Que la verdad Como Enfoque No hay dos Ya se lo he dicho Varias veces Sin que me entrevistara Para nada Si hay algo bueno Y Ernesto Se llama Enfoque Gracias por cuatro años De permitirnos llevarles Enfoque Informativo Guerrero Diario La verdad En sus manos Jovamex Jovamex se ha posicionado Como líder de seguridad En el estado Y por supuesto En Acapulco Constante entrenamiento Estrictos controles De confianza Y solidez En nuestros procedimientos Nos avalan Jovamex Es mucho más Que una empresa De seguridad Es tranquilidad Para tu casa Tu negocio Y tu familia Grupo Jovamex Infórmate Infórmate minuto a minuto En nuestras redes sociales Síguenos en Facebook Como Enfoque Informativo Guerrero En Twitter Como Arroba Enfoque Informa Y si tienes alguna queja O denuncia Mándonos un WhatsApp Al 7441 659730 Enfoque Informativo Cada vez Más cerca de ti Prestigio Académico Éxito para tu futuro ¿Qué tal? Mi nombre es Merari Estrada Y soy egresada De la carrera de arquitectura De la Universidad Americana De Acapulco Actualmente Soy profesionista independiente Agradezco a mi universidad Por haberme proporcionado Las herramientas suficientes Para poder alcanzar Uno de mis sueños Tú como nuestros egresados Elige la mejor opción Más información Al 469 1700 Extensión 1023 Universidad Americana De Acapulco Excelencia Para el desarrollo Enfoque Informativo Guerrero Diario Cuatro años De mantenerlo informado Cuatro años De ser veraz Cuatro años De llevarle La verdad en sus manos Cuatro años Estamos cumpliendo Con Enfoque Informativo Y ojalá sigamos De cuatro, 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 cuatro Y muchos más Yo te digo Que cuatro años De historia Y que es un buen periódico Que siempre ha cumplido Con todo lo que Lo que el este publica Y que es un periódico Confiable Cien por ciento La verdad Este Es un periódico Que además Cumple Este La información Veraz y efectiva Enfoque Informativo Guerrero Diario Cuatro años Haciendo historia Enfoque Informativo Enfoque Informativo Las noticias Que usted quiere escuchar Siga con nosotros Ya regresamos Mire, realmente Quiero agradecer Quiero agradecer De manera pública La enorme 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 lista De De llamados De felicitaciones Por los cuatro años De este esfuerzo Hecho realidad Repito Con Este gran equipo Que acompaña Un servidor Héctor Nájera Grupo Nájera Multimedios Y que Pues desde luego Nos obliga Se lo tengo que decir A ustedes Nos obliga A ser cada día Mejores Cuando Un medio Como este Surge Por lo menos En la óptica De nosotros Es No cometer O no hacer Lo que los demás Otros medios Hacen Sino buscar Que realmente La ciudadanía No solamente Tenga la parte Política De la izquierda O no más Tenga la parte Política Sino realmente Hacer un conjunto De información Que nutra Un conjunto De información Que enriquezca Un conjunto De información Que haga crecer Incluso Al estado De Guerrero Al llevarle la verdad El buscar la frase En el caso Del noticiero Un noticiero De verdad No de cafecitos El buscar la frase Del periódico Pues la verdad En sus manos Créame Que no ha sido fácil Por lo que significa Y el gran compromiso Con la sociedad Que desde luego A muchos políticos O malos políticos Que no entienden En los nuevos tiempos Pues a lo mejor No les parecen O a lo mejor No les gustan O a lo mejor Simple y sencillamente Pues quieren mejor Pues darle por otro lado Donde los alaban Donde se la pasan Obviamente Diciendo que todo Está perfecto Cuando sabemos Los ciudadanos Que no está perfecto Yo simplemente Antes de pasar A la felicitación Que tengo Del gobernador Del estado Héctor Astudillo Flores Le quiero decir Una cosa muy importante Pero mucho Muy importante La felicitación Número uno Que me llevo Y que nos llevamos Todo este gran equipo Si Es la de usted Es la de usted La de usted Ama de casa La de usted Trabajador La de usted Taxista La de usted Obviamente Pues Gente que trabaja En el ayuntamiento En la CAPAMA En las dependencias Federales De toda esa ciudadanía Que sabe Que comprar Adquirir Enfoque diario No está comprando Más de lo mismo No está comprando Un periódico Donde usted va a ver La tendencia Hacia Pues obviamente A cierto partido Cosa que no conviene A nadie O la tendencia A ver Que hacemos Para que Pues obviamente Si bienvenida Obviamente La cuestión económica En los convenios Publicitarios Por lo menos Para esta empresa Y los subrayos Publicitarios Pero Para nosotros Es más grande Con todo respeto El que usted Reconozca Nuestro trabajo Y como es Esa gloria Que nos llevamos Cuando usted Va Ante El Boceador O ante El puesto Periódico De su preferencia O hasta Las farmacias De la Horde Donde también Vendemos Nuestro periódico Y va y adquiere Obviamente Enfoque diario Le repito Si Dios Nos los permite En el 2018 Si esto Está plasmado Ahorita Como uno ya De los mejores Diarios en Guerrero Para 2018 Tenga usted La certeza De que Forzosamente Con el apoyo De Dios Y usted Seremos líderes También En periódicos Y va el empeño De un servidor Que sabe Hacia donde camina Hacia donde va Le guste O no le guste A la clase Política Habida Y por haber Que muchas veces Quisieran Que nos comportáramos Como los demás Jamás Jamás De los jamás Bueno Voy a escuchar Junto con usted Porque no Lo había escuchado Ni lo he escuchado Al gobernador Héctor Astudillo Flores Un mensaje fraterno Para Héctor Por su cuarto aniversario En esa labor Tan importante Que él Participa todos los días De informar A la sociedad Muchas felicidades Un abrazo A todo el equipo Gracias Héctor Bueno He recibido De verdad Y tengo una Enorme lista No quiero Porque le repito De verdad Créamelo La felicitación Más importante Que me puedo llevar Y que se va a llevar Todo este gran equipo Es precisamente La de usted Radio Escucha La de usted Héctor La de usted La de usted La de usted La de usted Esta lista Que me pasan De gente Que nos ha llamado Que nos ha felicitado Y que incluso En mi teléfono Desde muy temprano He tenido Obviamente Y agradezco muchísimo Esas felicitaciones Pero créame Le repito La de usted Es la que Con la que me quedo Y gracias a Dios Porque quiere decir Que estamos Sí A lo mejor todavía Sembrando Pero la cosecha La cosecha La tendremos Que cosechar Junto con usted Vamos con Víctor Hugo Robles Con más información Adelante Víctor Hugo Gracias Héctor Buenas tardes Buenas tardes A la auditoria De Enfoque Informativo Y un saludo Precisamente En este cuarto Aniversario De Enfoque Informativo Guerrero Diario Esta mañana El gobernador El gobernador Hector Azul Y yo Flores Habló Precisamente Sobre estos viajes Que ha realizado A la Ciudad de México Y dice Que tras negociaciones Con Hacienda Se logró beneficiar A Guerrero Con mayor presupuesto Para el 2018 En especial Para el campo Y el sector productivo Eso lo señala El mandatario Y se tal Al indicar Que también Se aprobó Una bolsa Para la prevención Del desastre Donde se tome en cuenta A esta entidad Juliana Estuve En visitas En puertas Que se tocaron Yo creo que a Guerrero Le va a ir Mejor que el 2017 Para el 2018 No tengo ninguna duda Se conservaron Los montos Que estaban asignados Al campo Similares a los del año pasado Finalmente Para el campo No hubo reducción Se conservó Casi al 100% Igual que 2017 En el campo De carreteras Hay una muy buena inversión Que puede ser Todavía acumulada Con algunas otras bolsas Que van a salir En el presupuesto En el tema De las participaciones Federales Tanto a los estados Como municipios Van a crecer Van a crecer Casi Si bien recuerdo La cifra es 4.6% Normalmente Se anuncian O que se mantienen igual O que disminuyen Asimismo Hablamos Sobre esta propuesta Y esta bolsa De dinero Que se estará Destinando A cada una De las entidades Federativas Y tras los fenómenos Naturales Se requiere De todo el apoyo Por esa razón Se está previendo Que se atienda De manera inmediata Donde se hayan Provocado daños O cuando se presenten Las contingencias Lo concluiría Diciéndoles Que será mucho mejor Nuestro alcance Que en el 2017 Para el 2018 Creo Que el presupuesto Contempla Una gran cantidad De rubros De caminos Pero también Tiene uno muy importante Que no quiero dejar De aprovechar Para decirlo Hay un fondo Para reconstrucción Para la reconstrucción De los daños Muy importante Que rebasa Creo que son Algo así como Dos mil quinientos Millones de pesos Puedo estar equivocado O creo que es mucho más Pero bueno Esta cifra Es muy importante Asimismo Habló sobre la seguridad En especial En la región De la montaña Donde varias escuelas Están Pues sin clases Dice que se está Analizando la situación Tanto por las afectaciones Como por la inseguridad Por lo que dijo Lo siguiente Es un asunto Que tengo que trabajar Con el grupo De coordinación Guerrero Me interesa Su manejo Por favor Textual Tengo que tratarlo Tengo que Pedirle tanto A la defensa nacional Especialmente Para que esto Se pueda concretar Y hacerlo de la misma Manera En Acapulco Que en el caso De las escuelas Principalmente En la zona de Chilapa Porque La conjugación Ya lo dije Es entre el temor Al temblor A las consecuencias Y el temor A las violencias Que producen Los violentos Entonces hay que también Definir con mucha precisión Cada caso de escuela Para que no nos vayamos A ir con la finta Y vayamos a meter Un problema sobre otro Usted sabe lo que dijo El gobernador Héctor Azudillo En esta visita Que realizó Al puerto de Acapulco Para presenciar Precisamente Eventos importantes En beneficio De lo que realiza Ese es el reporte Que tenemos Héctor Gracias Víctor Hugo Víctor Hugo Robles Mi compañero Voy ahora Sí Los viernes A empezar a desestresarse Y qué mejor manera Que empezar Ya con el tema De los espectáculos Ya en el estudio Hansel Zárate Hansel ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes Auditorio Pues bien Viene un fin de semana Que pinta bueno Vamos a ver qué tal Y fue que debo de platicarles Que el día domingo Se le realizará un homenaje A Chabelo Y a Sergio Corona Aquí en Acapulco Y de repente Había personas Que preguntaban O me preguntaban Por qué Por qué ellos El homenaje Bueno yo debo comentarles Que Chabelo Tiene presencia En Acapulco Desde hace muchísimos años Él tiene casa aquí Se la pasa A lo mejor No se ve tanto Pero juega muchísimo golf Aquí en Acapulco Y hace algunos años Se venía en motocicleta A él le gusta andar en moto Y así que Bueno Se le va a hacer homenaje Y bueno Sergio Corona Tiene una Relación Muy muy cercana Con Acapulco Sergio Corona Es el suegro De Héctor Rodríguez Escalona El hermano Del secretario de turismo Él es su suegro Entonces Sergio Corona Pasa muchísimas temporadas De descanso Aquí en el puerto Y bueno No vamos a hablar De la carrera En televisión Que tiene Sergio Corona Y Chabelo Porque bueno No terminaríamos Además Chabelo Empezó desde la era Del dinosaurio No dicen en los memes Entonces bueno El día domingo Se les hará un homenaje Ya no sabemos Si fue primero la tierra Rochabelo Si así es Dicen que recibió a Colón Y les mostró a Acapulco De repente cuando llegaron Pero bueno Reciben ellos un homenaje Aquí en Acapulco Y creo que es merecido Ya les platicaremos El lunes Quien estuvo Si hubo conocidos Del medio espectáculo Si hay políticos Bueno ya les platicaremos El día El día lunes Y también bueno Les comentaré Que causó mucho furor En redes Unas fotografías Que la cantante Victoria Swarovski Subió hace unos días Porque pues ella Es una socialites Hija del dueño De Swarovski A nivel mundial Son multimillonarios Y este Subo aquí en el puerto Vio unas fotografías A su Instagram Y todo el mundo Se extrañó Que estuviera aquí en el puerto Yo les voy a platicar Que ella viene Muchísimo a Acapulco Ella es muy amiga De Alejandra Alemán La empresaria Alejandra Alemán Y este Y Victoria Swarovski Ha venido Varias veces A las cenas de gala Que Alejandra Alemán Hace ahí en el condominio Donde vive Que hace a beneficio De Niños en Alegría La asociación Que ella preside Entonces es muy común La presencia En Acapulco De esa socialite Lo que sí fue sorprendente Es que en esta ocasión Subiera fotografías Propias A sus redes sociales Por lo general No sube fotografías Más que si viene A un evento Pues las que tome la prensa Que la conoce Y las publiquen Y en esa ocasión Creo que le hizo Un favor muy grande Al puerto Y demuestra Y ella también muestra Que de repente Hay personalidades importantes Que vienen a Acapulco Pero bueno Se mantienen ahí Muy discretos Vienen a disfrutar De la playa Ella estuvo en la quebrada Estuvo en la roqueta Estuvo ahí en Villa Alejandra Hospedado un par de días Entonces bueno Creo que para Acapulco Eso demuestra Que todavía sigue llamando La atención Sobre todo Las bellezas naturales Ella se fue a ver El clavado de la quebrada En yate Y después se fue a la playa Que está atrás De la roqueta Creo que se le llama Playa encantada O de los enamorados Estuvo ella ahí Un muy buen rato Entonces bueno Creo que son de las De las cosas destacadas Que de repente Pasan en Acapulco Y nadie se entera Y bueno También se está invitando Al concierto Que la filarmónica va a dar Concierto navideño Que bueno Ya nos alcanzó la navidad Estuve hace unos días En los encendidos De los árboles De los centros comerciales Y ya ves de repente La decoración No dejaron Ni que extrañara uno Tantito al Halloween Y al día de muertos Cuando ya nos pusieron navidad Entonces bueno La filarmónica va a ofrecer Un concierto navideño A beneficio del CRIT Hay que recordar Que no hubo teletón Este año Se hace hasta el próximo año Entonces bueno Hay diferentes asociaciones Y diferentes agrupaciones Que si se dan un tiempo Para apoyar al CRIT Y bueno La filarmónica está invitando Para el día 8 de diciembre A las 8 de la noche Un concierto Que va a ser totalmente A beneficio De los niños Del CRIT Y bueno Y por otro lado También ya está Muy cercano El puente del 20 de noviembre La próxima semana Y Acapulco Pinta Que va a estar increíble Y uno de los conciertos Que se van a dar Tanto en una discoteca Como en un club de playa Es Sebastián Yatra Que es de los cantantes Entre reggaetón Entre romántico Entre este vallenato Que está de moda Ahorita tiene una canción Con Carlos Vives Una canción que se llama Robarte un beso Que está en primer lugar De ventas Entonces va a estar En Acapulco El dos días El viernes se presenta En una discoteca El sábado se presenta En un centro En un club de playa Entonces bueno Sigue siendo Acapulco Todavía imán Y seguramente va a estar Va a estar lleno Ya les estaremos dando Detalles El día de ayer Tocó Jorge Adalesio Con Matute En un congreso Que había más de 3 mil personas En ese congreso Entonces De repente hay cosas Buenas que pasan En el puerto Y de repente No nos enteramos Lo último De lo último Que sabes De que Luis Miguel Se enojó De que su novia Fuera a ver A Alejandro Fernández Y que creo que ya Tronaron Mira ese tema Es difícil Hablar de las cosas Que Luis Miguel Piensa o dice Es muy difícil Porque quien me asegura Que realmente Son rumores Aquí lo raro Es que estando En medio de una demanda Porque están reactivando La demanda De los 5 millones de dólares La novia de Luis Miguel O la supuesta Porque es la acompañante Luis Miguel La hemos visto en varias fotos Se haya presentado En un concierto De Alejandro Fernández Y aparte Que se levantara Y Alejandro Fernández La saludara A mi se me hace Que son amigos Está muy extraño Pero ya Los rumores Que han salido De que Luis Miguel Se enojó Y eso Pues bueno No podría comentarlos Porque pues eso es lo que dicen Pero no se quien lo diga Pero si estuvo ahí presente Todo el concierto Y cuando salió del concierto Seguridad Se la llevó Hacia Camerinos Entonces quiere decir O que son amigos Dicen muchos Porque también el rumor Era que Luis Miguel Había estado en Camerinos Ya negociando con él Que no creo Sería un absurdo Totalmente que Luis Miguel Negociara con Alejandro Fernández En directo Pero la verdad es que Si estuvo ahí la novia O la exnovia Como dicen Y ya veremos a ver Que comentarios Por eso digo Todo lo que surge Alrededor de Luis Miguel Es muy difícil De confirmarlo Porque nunca hemos visto Que Luis Miguel Ni en redes Ni en ningún lado Pueda decir Algo Y además Las redes sociales De Luis Miguel A legua se nota Que no las maneja Que la manejan terceros Pero además Lo que si fue cierto Es que la señora Bueno La muchacha si estuvo Si estuvo ahí Y de hecho Se paró Y Alejandro Fernández La saludó Y al terminar El Palenque Profundo Palenque La sacó seguridad Y se la llevó Como hacia Camerinos No salió por la puerta principal Pero ya ves que entre artistas No pasa nada Dicen que son como las mujeres Se pueden despedazar Pero jamás serán daño Bueno mi querido Hansel Gracias Esperemos que este fin de semana Pinte bonito De verdad se los deseo A todos Porque los eventos Que se tienen Y además Pues hay que echarle muchas ganas Repito Turísticamente hablando Acapulco vale la pena Y creo que poco a poco Ahí vamos Ahí vamos Despacito pero vamos Bueno Vámonos directo Señoras Señores Amigos Amigas Este Pues sí Perdón Es que Bueno le aclaro Hay una contracción En un sentido Porque si tengo una lista enorme De gente que nos está saludando El aniversario de Enfoque Diario Es mañana Mañana Yo quiero agradecer de todo corazón A toda la gente Toda la gente Toda la gente Toda la gente Que nos ha llamado Incluso ahorita siguen entrando llamados Y felicitaciones Este Yo las voy a constar Una por una Se los prometo Pero por lo pronto ya Por el tiempo Vámonos directo A lo que usted 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 Y yo estamos esperando Desenfoques de la semana A partir de este momento Presentamos Los desenfoques de la semana Los desenfoques de la semana Uy que ningoles Los desenfoques de la semana Hola que tal amigos Muy buenas tardes Muy buenas tardes Tengan todos ustedes Les habla su amigo Paco Plasencio En este viernes De los desenfoques de la semana Y comenzamos estos desenfoques Con el escándalo Que salió a la luz pública Lo que está pasando en el DIF municipal de Acapulco Quien encabeza Quien encabeza a Perla Edith Martínez Pasándole la papa caliente Que por cierto Estalló con la prensa Haciendo el coraje de su vida La gente anda preguntando En que trabaja el muchacho De todas las personas Que se apellidan Martínez Conseguí este archivo Donde viene toda la documentación Al respecto Estás en lo cierto Bueno pues Si todas las personas Que se apellidan Martínez Son parientes de mi esposa Pues Medio México Sería pariente de mi esposa Porque que bonita familia Que bonita familia Martínez es un Es un apellido muy común En las familias mexicanas Ellos son una familia de 10 El papá La mamá El papá de la mamá La hermana del papá La hija de la hermana del papá La esposa del hijo de la mamá La hermana del esposo De la hija del jefe El nieto del suegro De la esposa del hijo de la mamá Una familia de 10 Entonces ¿Se pedió una investigación? Por supuesto Si quiere se lo sostengo Y se lo pruebo Si se solicita Esa investigación El director del DIF Tendrá que presentar Toda la información Correspondiente ¿Yo? Pásala, pásala Pásala, pásala Pásala, pásala Papá caliente A ver Es Totalmente falso El que en esta administración Haya habido Un incremento salarial No hay tal Lo rechazo Porque es falso La manga que Tú lo sabes bien Sabes que es verdad Tú lo sabes Tú sabes Tú sabes Es falso igualmente Lo que tiene que ver Con la entrega de bases Con la entrega De Posiciones De lista de rayas Supernumerarios Miren Mi nariz Puede que no me digas La verdad Tinocho Si la dije Palabra por palabra Son apócrifas Las boletas Que están mostrando Soy un experto Mentiroso Pero independientemente De eso No deja de ser Parte de la campaña En contra de la administración Municipal Agapa y espada Yo voy a luchar Para tenerte aquí Para que nunca Nuestro amor Llegue a su fin Muy sospechoso ¿No lo creen? Estos sueldos Son los sueldos Que ha habido Durante los últimos años No, en ese tono Permíteme No, eres fiscal Bueno, pero no se enoje En ese tono Discúlpame No te puedo responder El todo se altera Anda como charrapa ¿Entonces si reconoce su salario? A ver Lo que yo reconozco es Hacía como un año Que no veía tan su dinero Y estos si son de los buenos Yo sé que ahora soy rico Más del monto De los salarios Es que revisemos Puntualmente Con toda responsabilidad Cuál es El fundamento Que tienen Estos salarios Desde hace ya Cinco administraciones Atrás Punto Por la ley De lo caído Caído Somos ricos Millonarios El premio mayor El premio mayor She couldn't Pero nuevamente Sale a la defensa Del joven alcalde De Acapulco Evodio Velásquez ¿Quién cree? Pues nada más Y nada menos Que el dirigente estatal De lo que queda del PRD Celestino Cesario Quien dice que son Simplemente denuncias En los medios De comunicación Queriendo defender Lo indefendible Sigue el camino amarillo Sigue el camino amarillo Fueron unos anuncios Unas noticias Espectaculares Extra, extra, extra Extra La verdad en sus manos Esta letra Con la declaración De guerra Últimos momentos Que yo esperaría Que se convirtieran En verdaderas denuncias Si es cierto Dicen que lo que saben No se preguntan Si digo la burra es prieta Los pelos traigo en la mano Lo que veo Es que hay un Intento permanente De golpear Al presidente municipal Y a su administración Es una calumnia Con la que intentan Echar su recuerdo No es verdad No es verdad Quieres tapar el sol Con un solo dedo Y no queda más Que en denuncias En los medios Y nada más Pero que sinismo Que descaro Que tocaras padres Hipócrita Hipócrita Sencillamente hipócrita Si son documentos Que se presenten Que se procedan Y que se castiguen Pero vas a ver La bronca que se les viene Hasta la chamba Van a perder Y no quiere aceptarlo Tal vez se dé cuenta La urna se cansó De esperar el lector No lo puede llegar a negar El PRD no es lo mismo Oh 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 Pero la que no pierde tiempo En agarrar un huesito Es la propia secretaria Nacional del PRD Beatriz Lujica Quien le quiere comer El mandado Al jovencito Alcalde Evodio Velásquez En ganarle La senaduría Hasta le mandó Un mensaje subliminal A este jovencito Ya que se puede quedar Fuera de la jugada Mientras que la Betty Asegura que va Con todo Por la senaduría Se dice que Yo tengo Unos ojos soñadores Además otros primores Que producen sensación Si soy fea Sé que en cambio Tengo un putis de muñeca Los que dicen Que soy chueca No me han visto En camisón Nosotros vamos A elegir los candidatos Ya lo dijo Mi presidente estatal Ayer Al hombre A quien me refiero Celestino Ese es su nombre León León Los candidatos Mejor posicionados Vamos a ver Vamos a ver Quien ofrece algo Vamos a comenzar Y lo hacemos Con 100 dólares 200 200 200 200 200 200 Vamos con 250 200 200 300 300 Muy bien Este no No estén En el poder Eso es importante Ya oíste ese odio Te pueden chamaquear Pero no van a poder Porque ya nos dimos cuenta Que eres un chamaco Pues si nuestra primera tarea Es ponernos de acuerdo En eso estamos trabajando Tengo una secretaria Rica como un bombón Y no me da chancita Porque soy juguetón Los que han dicho Yo quiero La mayoría son hombres Y usted también Chúpele que para eso Somos machos Sí señor Cómo no Somos machos Y le chupamos rete duro Y la otra Yo en breve Termino mi gestión Al frente del partido Como secretaria general Qué linda secretaria Es la que tiene usted Una igualita esa Quisiera yo tener Y efectivamente Estaré buscando La senaduría Soy tonta Tonta Pero no tanto Y bueno amigos Esto ha sido todo Por hoy En este viernes De los desenfoques De la semana Les habló su amigo Paco Plasencio Y nos escuchamos El próximo viernes Bueno 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 Qué le cuento La verdad es que Siguen llamando Los saludos Y felicitaciones Por el cuarto aniversario De Enfoque Diario Este Gracias Gracias de todo corazón Por estas felicitaciones Híjole Pues la mayoría Son políticos No veo odio Quiero saber por qué Dios Bueno Con eso Qué le puedo decir De verdad Mire Este Muchísimas Muchísimas gracias De todo corazón Lo digo con mucha responsabilidad Y con mucho respeto Este Pues son 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 Gentes políticas Las que me están pasando Las listas Los respeto mucho Los quiero mucho Y les agradezco muchísimo Sus llamados Acá también en mi teléfono Tengo desde luego Llamados y felicitaciones Importantes Este Créame Créame Que Para mí es un gran orgullo Tener la oportunidad De formar parte De Grupo Nájera Multimedios Pero más Más orgullo para mí es Tener este equipazo Que sabe perfectamente Que para nosotros No hay mañana Le mando un fuerte abrazo A David Abarca A los panelistas Que nos llamaron Digo porque ellos son Parte de la familia Jorge Muñoz también estuvo Digo Jorge Laurel también Me mandó a felicitar En fin A todos y cada uno de ellos Gracias Ellos son amigos personales Por eso lo quiero poner Tengo muchos políticos aquí Entonces la voy a dejar así Gracias de todo corazón Y le repito Sin broma No veo odio Y eso si me preocupa Y me va a ocupar En que tendría yo que A lo mejor hablarle Para que no se le olvide Que mañana Enfoque Diario Gracias a él Se vende más A Javier Chona también Al ¿Cómo se llama? No al Al de Finanzas Al Galeana Debe ser bien No sé Gracias Gracias de todo corazón Se lo digo con mucho respeto A usted que compra el periódico Diariamente A todo ese sindicato también Que pertenece a los distribuidores En los diferentes puestos de revistas Y que saben que cuando Me acuerdo que cuando me acerqué a ellos Me decían Oiga pero Este que es un periódico más Ya no Viene de parte de Héctor Najera Entonces puertas abiertas Gracias de todo corazón Y Mañana Que es once Este Mi amigo Jesús Arellano Mire Me está llamado También él es mi amigo Por eso lo pongo Héctor Pérez también llamó Él es mi amigo también En fin Este Ahorita tomo las llamadas Gracias Que Dios los bendiga Como siempre Y solamente los invito A que sigan adquiriendo Enfoque Diario Por favor Para mí es Lo que nos llena Gracias Buenas tardes Que tenga usted un excelente Fin de semana Y como es costumbre nuestra Que Dios Que Dios nos bendiga a todos Hasta lunes Grupo Najera Multimedios Guerrero Presentó Enfoque Informativo Radio